¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! Reduciendo velocidad lateral. Nadie ha conseguido acoplarse jamás a una estación fuera de control. No podemos precipitarnos. ¡Madre mía! ¡Es precioso! ¡Hola, papi! ¡Hola, tesoro! ¿Dónde estás? ¡En el cielo! Sí, en el cielo. ¿Cuándo vas a regresar? La estación de suministro de oxígeno se ha quemado. Hay que abortar la misión, maldita sea. La NASA planea lanzar el Challenger el día 30. ¿Están insinuando que quieren robar nuestra estación? Han consumido gran parte del oxígeno para restablecer la atmósfera de la estación. Cada boca nada de aire, cada molécula de oxígeno cuenta. ¡Que miren en todos lados! ¡Sólo uno de ellos podrá volver! ¡Vuelve a casa! Pamir, ¿me recibís? Vladimir, Víctor, ¿podéis oírme? ¡Vuelve a casa! ¡Vuelve a casa! ¡Vuelve a casa! Gracias.